A papá gorila Daniel Mayor Olea, 38, Marbella, Publicidad y Relaciones Públicas, 19 El Laboratorio, PortalDisco.com, Macané Erikson, La Sombra de Guisante y La Escalera de Fumión Director Creativo Humo, no El Wow Plátanos Verdes Hablando de Publi en general Think different La que a mí me ha gustado es la de Volvo, el spray para las bicicletas, para el spray reflectante Life Stainz es un único spray, diferente a otros productos reflectivos en el mercado Y la que menos me ha gustado es pues todas las que hay ahora en el panorama de la tele Y su La campaña de Mixta La publicidad y tú, ¿una historia de amor? ¿Has hecho documentales de surfing? Sí He hecho documentales de surfing Realmente es lo que más me gusta, más que la publicidad, muchísimo más He hecho cortos Y he escrito un guión de una película ¿Has hecho documentales de surfing? No la he hecho todavía Suelo decir que soy marinero Y que luego que como hobby pues escribo de vez en cuando Haría desaparecer de la industria la publicidad Y potenciaría Hacer campañas sociales Bóvidas de agencia y otras mandangas Ordeno todo Al milímetro Lo dejo todo súper limpio Y normalmente Me pongo algún tema de música de los pixis ¿Qué es lo que más te ha ocurrido? Eh... Eh... Hasta decirle que si toca un pelo de la idea no la hago y me voy Hasta pedir el finiquito ¿Qué es lo que más te ha ocurrido? ¿Qué es lo que más te ha ocurrido? de todo. Pues un cliente, que no puedo decir quién es, porque aparte lo hubo nombrado antes, me dijo que le encantaba la idea que le presentaba, pero que en vez de a la modelo tan guapa que quería sacar, que quería sacar a su sobrina, y que en vez de rojo el color del helado, que por qué no lo sacábamos rosa, que a su sobrina le gustaba más el rosa. Entonces yo le dije, yo era muy joven y muy prepotente todavía, no tenía el rollo de la humildad que hay que tener para dedicarte a esto, y la empatía. Y entonces le dije que yo no hacía mierda, y que con esas palabras, que eso no lo iba a hacer. Y evidentemente se acabó el cliente. Y una mejor fue una vez que fui a robar un anuncio sin pasta para otro cliente muy conocido aquí de Canarias, y el anuncio era muy comercial porque no había dinero, entonces se basaba todo en 15 y muy buen tiempo. Y tenía que hacer sol. Entonces llegamos al día del rodaje a las 7 de la mañana y estaba nublado. Y se me ocurrió una idea mejor y rodamos otra idea. Entonces evidentemente cuando el cliente llegó a mitad del rodaje y estamos rodando otra idea, imagínate lo que pasó. No trabajo para ninguno de los dos actualmente. No, el público. A mi madre le gustan todas. Show de variedades. Bumburí, mar de dudas. Fargo. Fargo. Medio rey de Abercrombie. Que lo sepa el mundo. Yo soy de... No hay competencia básicamente y eso es una desventaja grandísima porque la industria necesita que haya industria para que funcione y las agencias necesitan otras agencias para que la industria mejore y crezca. Entonces si tú no tienes nada que comparar no puedes evolucionar. Esto es como si cuando tú vas a montar un bar. Cuando vas a montar un bar pero donde haya ya más bares porque la gente va a ir de copas entonces como hay bares y hay gente pues tu bar funcionará. Pues ahora mismo en el programa canario publicitario está muerto. No hay nada. Entonces como no hay nada no puedes tampoco ni comparar ni evolucionar ni la industria se mueve. Está en poder del cliente además. Es difícil romper el hielo y que confíen en ti pero cuando eres capaz de lograrlo y trabajar una vez para ellos creo que es fácil darle continuidad. Quizá el pero más grande o la barrera más grande que hay es que no entienden que en Canarias hay un nivel mundial a nivel creativo y a nivel publicitario. Creen que estamos atrasados. 100%, 200%. ¿Le damos un aplauso y dejamos que se vaya? No sé qué decirte la verdad. Cuando me hubiese gustado que me hubiese preguntado algo más sobre por qué Canarias a lo mejor. Es el mejor sitio del mundo para vivir. Porque es el puto paraíso. Porque es el Hawái europeo. Porque si no estuviese Canarias yo no sé dónde viviría la verdad. Porque lo tiene todo. Y lo que le falta no merece la pena. Elige desconectar de todo. Pero decidas lo que decidas. Viví haciendo realidad tus sueños. Y si vas a echar la vista atrás, piensa que es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que dejaste de hacer. Gran Canaria. Elige un gran destino. Gran Canaria. Elige un gran destino. De gorila a gorila Si pudieses torturar a tu jefe, ¿qué tortura elegirías? Como no tengo jefe... ¿Qué torturaría a mí mismo y lo que haría sería quitarme el surfing y quitarme las marchas? Si no te dedicaras a la publicidad, ¿qué harías con tu vida? Y nada, y ahora por último, por haber participado con nosotros, quedamos un regalito... ¡Oscoleo! El plátano de la suerte, madre mía... ¡El Benao! ¡El Benao! ¡El Benao! ¡El Benao! ¡El Benao! ¡El Benao!